27 de mayo de 1978, mi abuelo, el general subinspector de la legión, don José Jiménez Enríquez, al frente de la primera bandera y en representación de la legión española entera, rindió en el valle de los caídos y ante la tumba del que fue nuestro jefe, ante el que había sido caudillo de España, el homenaje a todos nuestros muertos, depositando una corona de flores en su honor, seguido de sus legionarios, todos y cada uno de los cuales portando una rosa y dejándola en su tumba. Después de este glorioso homenaje y en boletín oficial del Estado y por real decreto del Ministerio de Defensa, pasó a la situación de reserva. Aquí os dejo con la arenga que le salió del alma y de su corazón de caballero legionario. Abuelo, que sé por fe que me estás viendo desde el cielo, te mando desde Ceuta, cuna legionaria, un fuerte abrazo legionario. No tuve el orgullo ni la satisfacción de poder presentarme a Buecencia con mi glorioso uniforme de caballero legionario. Pero que sepa que siempre estaré a la orden de Buecencia, mi general. Viva España, viva Franco y viva la legión. Mis queridos legionarios, estáis ante el altar de la patria, en esta tierra empapada de sangre en donde se luchó en la cruzada por verdades eternas. Quiso mi inolvidable caudillo, vuestro caudillo, nuestro caudillo, el español, dejar entre rocas este monumento que sirviera de descanso eterno a todos los caídos en la cruzada. Ni rojos ni azules, caballeros, los que murieron luchando por un ideal equivocado o no, lo que tenían que traerlos, y aquí están. Solo en el alma de un cristiano puro se encuentra tanta verdad. Nunca hemos visto un vencedor con tanta grandeza, un señor que quiere a todos y que hizo una guerra doliéndole a todos. Legionarios, por su deseo y el de José Antonio, sentid aquí a la patria entera. Pedid a Dios que no se vuelva a repetir otra lucha entre hermanos, pero si surge nuevamente, prometedle al dejar vuestra devoción con la flor que vais a depositar en su tumba, que como los que nos precedieron en la lucha del difícil honor, demos nuestra vida por una España, una, grande y libre. Mis queridos compañeros de armas, aquí están nuestros fusiles, nuestras ametralladoras, nuestros morteros, manejados por brazo firme y corazones valientes. Que nuestro comandante Franco y los valientes que murieron, sepan que siempre serán empleados para defender a España y la dignidad del español. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.